En Lille funciona la Escuela Regional de Instructores de Esgrima, la primera de su clase que se crea en Francia. A las enseñanzas teóricas se suman también las de preparación práctica de los jóvenes atletas que aspiran al preciado título de maestros de armas y preparan la oposición para entrar en la escuela de Joanville. Los alumnos se entrenan en las primeras lecciones de florete donde la colocación de la guardia y el ejercicio de tirarse a fondo componen el primer cuadro de estas pruebas. Las lecciones de esgrima de la sección femenina nos ofrece otro de los aspectos interesantes de esta original enseñanza y también los estudiantes de la escolaridad infantil practican la esgrima bajo la mirada vigilante de su profesor. La escolaridad infantil